ok otra vez estamos aquí de regreso con este nuevo e interesantísimo episodio de historias de la diáspora vale esta vez será vamos a hacerlo un poco en directo estoy aquí con mi colega luigi si quieres decir algo el primer episodio hablamos sobre brasil sobre viajar a brasil o sea estar en brasil pero esta vez hablaremos sobre china sea nuestra experiencia vivimos sobre nuestra experiencia viviendo en china y lo vamos a compartir con vosotros espero que os guste y que podáis disfrutar y escuchar un poco las cosas las anécdotas que tenemos para vosotros antes cuál es el prejuicio o prejuicios que teníamos sobre china y que al llegar ahí era totalmente lo contrario o algo totalmente incierto a ver por ejemplo yo diría que yo diría que por ejemplo el hecho de que siempre dicen que los chinos son personas no a ver son trabajadores eso sí pero personas tímidas vale desde mi experiencia yo no veo que los chinos sean tímidos porque por ejemplo eso que hacían de tocarte el pelo o venir a preguntarte cosas o por ejemplo cuánto cobras cuánto cobras o que has venido a hacer o sea yo si soy tímido yo no voy a una persona que no conozco de nada y le pregunto hola tú qué haces aquí en china estudias trabajo yo lo veo no sé pero si es lo que yo es lo que más me chocó no pensaba que ellos eran más cerrados más cada uno a lo suyo más no sé para mí es todo lo contrario yo yo creo que sí que de verdad sí que son tímidos sólo que eso de que te pregunten cuánto cobras y cosas así como que de dónde eres te hagan preguntas directas como que si tienes novia o cuando te vas a casar que te hagan ese tipo de pregunta yo creo que es porque o sea sienten que hay un gran espacio entre vosotros los dos entiendes no sienten que te pueden hacer esas preguntas porque eres muy lejano a ellos esa es mi impresión es que hay preguntas y preguntas yo no sé si puedo decir esto aquí pero me acuerdo una vez que hablando así sabes lo que viene siendo hablando un chino que me dijo yo me quedé like perdona hola en serio me lo pregunto así tal cual y no sé una persona tímida no te pregunta algo así es que aquí llegó una época aquí en guinea donde muchos había muchas películas de chinos y gente volando y todo esto no te acuerdas esa época ahora como que están más calmados con eso pero yo la verdad es que lo asumo lo acepto yo antes de irme a china pensaba que todos los chinos posiblemente sepan hacer kung fu no sé bueno eso también eso también en eso sí al mínimo algún arte marcial ya sea kung fu tal cuando alguno de ellos a veces yo también pensaba que podría hacer algo así pero yo creo que todo todo o sea sí para encontrar a alguien que sí que sepa hacer un chino que sí que sepa hacer kung fu o algo así yo creo que es muy difícil quizás tai chi sí sobre tai chi sí porque kung fu yo creo que se dedican a ello más profesionalmente como para espectáculos teatro cosas así pero no forma parte de digamos de su día a día que bueno hoy yo voy a hacer kung fu pero el tai chi sí hay siempre las papas ves a las señoras mayores se reúnen y empiezan a hacer tai chi hay otra cosa que que me sorprendió de los chinos que yo no sabía que eran tan 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 organizados son súper organizados es que tú tú llegas aquí entras en una tienda ves las cosas a veces así así allá tal tal y dices que bueno chinos pero luego llegas son la mitad de la población mundial pero su sistema es tan organizado nada se les escapa absolutamente nada fíjate que creo que solamente en shanghai no sé si son 17 18 millones de personas 20 y 25 25 25 y 25 millones de personas y mira como todo está organizado llegas a la inmigración todo absolutamente todo están son súper organizados yo no pensaba que ellos fuesen así también pensaba que todos los chinos comían insectos por eso que no voy a comer nada que no conozca solo arroz pollo porque pensaba que estos comen de todo comen perro comen cucarachas con mosca y lo curioso es que cuando llegas ahí en plan tú sabes o sea verás algunos entre ellos que te van a decir que o sea que también les daría mucho asco comer algo igual o algo y sobre y lo y lo de los gatos sabes de alguien aquí en guinaya come gatos escuchar hablar pero seguramente un chino te va a decir que que una persona coma un gato es algo les encantan los gatos les encantan muchísimo lo que tú digas que tú comes gato es como como que has matado a media población de china te van a en serio te van a no les va a gustar para ellos ama ama sus gatos sobre las cosas falsas cuando estábamos aquí sí cuando estamos aquí en guinea hay mucho esa popularidad de que los chinos fabrican muchas cosas falsas y tal pero cuando llegué en china yo creo que los chinos vale mi opinión es que los chinos fabrican cosas falsas para enviarlas en el exterior pero como que ellos de media no voy a decir que todos no de media usan cosas muy originales esto no sé tú cómo lo has visto yo diría que también pero lo que yo pienso es que los chinos hacen todos para todos los bolsillos también para todos los bolsillos o sea es como cuando entras en tabao o la aplicación china de ventas como el amazon de china tú ves una prenda una zapatilla algo pero ves diferentes precios diferentes especies diferentes precios yo creo que ellos se adaptan a hacer las cosas es que son tantos que no todos van a poder comprar algo original no todos van a poder tener la mejor calidad entonces hacen yo creo que hacen diferentes calidades para que todos puedan tener sabes que no te puedes comprar unos zapatos de 300 500 y 500 yuanes pues te compras unos de 50 a 100 ya es depende de tu bolsillo pero si tienen tienen cosas muy buenas la verdad muy bueno de hecho no no mira eso eso no es ninguna broma no en china hay cosas realmente buenas que o sea por ejemplo vale por dar un ejemplo puedo decir que en una tienda de adidas vamos a dar un ejemplo en una tienda de adidas quizás vayas a ver una marca china que tenga una calidad de zapatillas mejor mejor mucho mucho mejor mucho mejor y que quizás sea un poquito más barato no sé no sé tú en eso a ellos sí que discrepo porque una cosa de las tiendas chinas es que no sé todo todo es más caro es como que hacen eso de lo nuestro primero yo creo que lo hice porque vale no sé tú pero cuando cambié de ciudad como me fui a esto a jansu a jansu fue completamente diferente veas tiendas chinas que tenían buena calidad pero no eran muy caro podrás encontrar zapatillas de 300 400 pero en shanghai más vas a encontrar con unas zapatillas de adidas 5 mil yuanes 6 mil vamos a ver adidas hay zapatillas de adidas que son caras en todas partes eso aunque en europa esas unas zapatillas de mil euros de mil dólares como también los puede las puede haber ahí de yo que sé mil o tres mil yuanes pero a lo que me refiero es por ejemplo tú vas a un centro comercial y vas a una vas a una tienda china y buscas una camiseta básica que es una camiseta blanca básica que te puedes pillar en el zara o en el h&m pero vas a ver que quizás en zara sean 100 yuanes o 90 yuanes y en la tienda china sean 300 o 200 yuanes o sea tío es para prepararse el canto yo baronca 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 Gracias por ver el video